¡Suscríbete! Yo te digo que en esta clase de partidos los clubes son importantísimos, no hay que aflojar en esta fase de grupo, acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha, ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Suscríbete! ¡Mucha atención! Este es el equipo titular de la Fiorentina. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. El Emi Herrera le dio a los grandes títulos europeos de los 60 al Inter, tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera para que volvieran a conquistar el gran trofeo europeo. José Mourinho se los dio en aquel año del triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa andaban un poquito así flojos. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo ha llevado otra vez a la cima del fútbol. Acá los tienen a los titulares del Inter. Se viene la cancha Millian Skriniar, que trabajará junto a Stefan Defray en la defensa. Akan Salanoglu saldrá con Varela en la mitad de la cancha. Y arriba el Torito Lautaro Martínez formará con Lukaku en ataque. Y nos ponemos las pilas, comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Denzel Dumfries. Lukaku que la quiere. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó, saca de arco. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Es que no se dan cuenta que lo tienen que marcar o bien cerquita o un par de metros atrás. Con la velocidad que tiene, es muy peligroso. Excelente el quite. Akan Salanoglu. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Centro a Lukaku. Pero nadie quiere, logra neutralizar todo esto. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Que ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Pero no logran seguir con el ataque. Marcelo Brozovic. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Vaya madero de tapar ese pelugrusso tiro libre. Atentos, todos paren a rotativa sentido de esquina. Saca la pelota ahí nomás. Sapo Nara. Llegó a poner fin al juego. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ojo que puede pensar en la contra desde acá. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Grossovic. Grossovic. Ese es el primer del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Qué bueno el pase y peligro! Marcelo Brozovic. Ahí le llega el apoyo. Y fue buena, magistral la recuperación. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. ¡Le pegó! Intratable este muchacho. Hizo uno y no contento, claro, otro. Y otra vez nos vuelve a solprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Y el trabajo conjunto del equipo ha sido espectacular. Y con esto la pizarra dos a cero. Ha logrado un tiro libre, pero está faltada. Uy, de la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Y el Inter juega tranquilo porque la posición de la pelota es indiscutible. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota. Y encima van abajo del marcador. Y eso es peor todavía. Se les escapó la tortuga. La dejaron ahí frente al arco. Skrini reflutando el centro. ¡No! A esto se han dedicado. Pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Párenla. Pero siguen tocando la pelota. Una perseverancia enorme. Atento, Galaria. ¡Ay, el enfrentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. ¡Sí! 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 Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. A este defensor me parece que le gusta la película de miedo. ¡Ojo! Este fan de Frey. Lukaku. Ahí está parando el peligro. ¡Logra ahogarlo! ¡Sí! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. ¡Sí! Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. Levanta la bolcha. Lautaro Martínez. ¡Tranquil! Está antecierto, le dijo. ¡Viva jalón! ¡Viva jalón! Alcanzado no club. ¡Grancintro! Pelota al centro que termina controlada por el rival. Nicoló Varela Lukaku puede marcarla a Uzaros le pega gol 3 la diferencia en la pizarra señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol el Inter ha salido para llevarse puesto al rival continuamos le están dando un minuto de agregado al compromiso y nos despedimos del primer tiempo que era en Phil Romero Lukaku está jugando un partido memorable de verdad la verdad en líneas generales hizo un lindo partido marcó algunos goles y participó mucho en el ataque ahora tiró tantas veces como quiso el arco y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League atento que ahí nomás cae la pelota se ha metido muy bien ahí para cortar el peligro Rosovic Andreu Nanna González Giacomo Bonaventura brillante la tarea del defensor para tapar este centro Salano Blue se le terminó la cancha no pudo deshacerse de la pelota rebate Lukaku se va lejos la pelota pero que buen intento la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba Cossens Cossens Más Toni Chalanoglu Continúa con el esférico Tapa bien el balón Jugada que no termine en nada Y él lo rechazaron fuertemente Sigue con la pelota Ahí llega el centro Esa pelota que lleva de vivo Fíjate Fernando en este jugador Se parece muchísimo a él Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Milan Skriniar Lautaro Martínez Dumfries con la bocha Va a venir el tiro de esquina Hay suplentes ahora en el Inter Pelota que va la área con ganas Qué buena bajada tras el cabezazo Espectacular la estirada Y la atrapada Bien hecho en esa Pero la pelota sigue viva Hay desvío Y se viene el tiro de esquina Lleve el córner al centro del área Bien arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Qué pasó Un calcetirazo le pegó Y así nomás se va el peligro Y así nomás se va el peligro González Zaponara Barre justo Luka Juvic Y ha quedado el balón Y nos estamos metiendo De los últimos 15 minutos de partido A jugar la pelota Desde la esquina El Inter El Inter se viene Para intercambiar piezas Exacto Se viene el tiro de esquina Al área Gol Gol Qué locura en el marcador Hay cuatro goles de diferencia Un tiro de esquina Magnífico Que vale la pena verlo Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Y estando todos los defensores En el área Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir Cuatro a cero González Qué bien Cómo nos ha dejado Un ridículo Muy buena barrida Gana de nuevo el balón Skriniar Bastoni Stefan de Frey Milan Skriniar Quedan ocho minutos Por jugarse Pelota Lukaku Sin complicaciones Para el arquero Marcelo Brozovic Una pelota regalada Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley del aventaje Como tiene que ser Jovic Está temblando La defensa Sigue en construcción Lukaku Termina el peligro Con la intervención Del guardameta Ahí va bien El árbitro A sacar la amarilla Por la anterior jugada Va la pelota Desde el córner A la olla Se fuma El peligro Después del córner Han adicionado Tres minutos Más al juego Esto puede ser Pueblo Claro el disparo Ahí nomás Se cortó el ataque Misterian Toca bien Están construyendo Una acción de peligro Ha terminado el partido El primero de la fase De la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo Estos son los resultados Que te dan La confianza suficiente Y la tranquilidad Para seguir trabajando Un inicio Que todo suena Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Pues cag tooth MARCUS Más Muy Abogado Senna No No Ni No Ni Ni Gracias.